Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en El Gallinero, en el que vamos a analizar todo lo que tienen que saber antes de lo que va a ser el partido por la fecha número 11 de la Copa de la Liga entre River Plate y Gimnasia Esgrima de la Plata, partido que se va a jugar en el Estadio Monumental este día domingo a las 18.30 horas, un partido en el que River, después de lo que fue la actuación que terminó en consagración como campeón de la Supercopa Argentina frente a Estudiante de la Plata, en un partido que lo dio vuelta en los últimos minutos con un gol de Solari ayudado por un desvío y un zapatazo espectacular de Rodrigo Aliendro cuando el partido ya se moría, River va a tener el retorno a la competición doméstica tradicional, esta Copa de la Liga que abre el fútbol argentino del año 2024, en el segundo semestre tenemos la Liga Profesional de Fútbol, pero esta Copa de la Liga está llegando a instancias decisivas con grupos que están absolutamente parejos, no se puede asegurar quiénes van a ser los cuatro que van a clasificar de cada uno de los grupos porque es muy chica la distancia que hay entre los que hoy se están clasificando y los que hoy se están quedando afuera, River está comandando su grupo pero tiene los mismos puntos que cuatro equipos más, 18 unidades, hay un equipo que tiene 17, otro que tiene 16, está todo muy apretado y va a enfrentar a Gimnasia y Grima de la Plata, un equipo de los que está en mitad de tabla pero cualquier equipo que esté en mitad de tabla y que parezca que está lejano la clasificación, si mete dos triunfos consecutivos se mete en zona de clasificación, así que el Lobo de la Plata va a intentar obtener algo que hace 18 años no consigue en el Estadio Monumental que es volverse a la Ciudad de la Plata con un triunfo, River hace 18 años que no pierde en condición de local frente a Gimnasia de la Plata, va a intentar mantener esto y además de intentar mantener esto va a tratar de consolidarse en la Copa de la Liga, después de haber superado uno de los grandes objetivos de este primer semestre que era ganar esta Supercopa Argentina que sabía que tenía frente a Estudiantes de la Plata en un partido muy caliente, un partido que tenía mucho morbo por la situación que finalizó el año pasado el vínculo entre Martín de Michele y Gienzo Pérez que volvían a verse las caras, bueno, River se sacó de encima con mucho suspenso, con mucho sufrimiento pero con mucha alegría también al final y levantando una Copa, ese partido que era un partido de los más calientes de este primer semestre y ahora vuelve a concentrarse en lo que va a ser la Copa de la Liga, ya pensando también en lo que va a ser el sorteo del día lunes de la Copa con Mebol Libertadores para conocer cuál va a ser su grupo y después ya así de este partido, de lo que va a ser el sorteo de la Copa Libertadores y de lo que va a ser fecha FIFA donde River va a tener un amistoso frente a Independiente Rivadavia, ya concentrarse en la doble competencia porque ahí sí River va a alternar partidos de Copa de la Liga con partidos de Copa Libertadores en un semestre bastante agotador porque va a finalizar en junio porque este año hay Copa América entonces va a haber muchos partidos que estén apretados en ese periodo de acá hasta junio y bueno, River va a tratar de ser protagonista en la Copa de la Liga, va a tratar de clasificar en su grupo de Copa Libertadores veremos si además tiene algún partido de Copa Argentina en el medio, pero bueno, volviendo a lo que va a ser el partido de este día domingo a las 18.30 horas, River va a hacer algunos cambios en principio respecto a lo que fue el equipo que salió campeón el último día miércoles frente a Estudiantes de la Plata se habla de que Gimnasia de la Plata lo recibiría con un pasillo de honor por haber obtenido el título del día miércoles, además bueno la situación de que lo obtuvo frente al clásico rival de Gimnasia de la Plata haría que no vean con malos ojos los futbolistas del Lobo en recibir a River con aplausos por ser el campeón y hacerle el pasillo para que ingrese con todos los honores pero bueno, más allá de esto vamos a hablar del once que se palpita que River puede llegar a tener frente al Lobo Platense más allá de que está demostrando de Michelis en los últimos partidos que está metiendo mano en el equipo en los últimos minutos, en las últimas horas porque se analizaba un equipo frente a Estudiantes de la Plata y terminó saliendo otro también sucedió algo similar en el Superclásico así que más allá de lo que podamos decir ahora puede haber cambios pero se espera que salga con Armani en el arco en el lateral derecho puede jugar Herrera también existe alguna posibilidad de que juegue Simón de muy buen partido frente a Estudiantes, un muy buen ingreso en el segundo tiempo la dupla central sería González Pires y Pablo Díaz la que viene siendo la habitual dupla titular de Martín de Michelis por el lateral izquierdo Enzo Díaz pero también existe la posibilidad de que juegue Milton Casco jugaría River con dos volantes de contención ahí en el mediocampo con Aliendro y Villagra en principio unos metros más adelantados jugarían Barco y Echeverry guardaría a Nacho Fernández que está teniendo bastante exigencia bastantes minutos encima así que puede ser la posibilidad de que vuelva a estar entre los titulares Echeverry también de buen ingreso frente a Estudiantes de la Plata jugaría como decimos acompañado en ese sector más creativo con Barco y adelante jugarían Solari y Borja en lo que por ahora es el equipo que uno cree que puede llegar a salir para el partido de este día domingo por la fecha número 11 como dijimos de la Copa de la Liga otras cuestiones que aparecieron entre semana son bueno por un lado los comentarios de Brito insistiendo con las dos finales que hay pendientes entre River y Boca con el trofeo de campeones del año 2020 y con la Supercopa Argentina del año 2020 River la quiere jugar no deja pasar ninguna oportunidad la dirigencia millonaria de insistir con que quiere jugar esas dos finales desde el otro lado parece que es desde donde hay más más dudas sobre jugarla o no pero bueno lo cierto es que estas dos finales que tiene River pendientes se esperaría que se puedan jugar en algún momento de este año también como la final por la Supercopa Internacional entre River y Talleres que correspondería que se juegue también en este año pero hay muchas dudas acerca de su organización así que varias finales que tiene River pendientes y que como decimos la dirigencia de River no deja pasar ninguna oportunidad para insistir con la posibilidad de que se jueguen finalmente apareció el rumor de que a mitad de año podría darse que Germán Pesela vuelva a River Plate el futbolista del Betis que tiene contrato hasta diciembre puede que sea alguno de los buenos y grandes refuerzos que traiga en River a mitad de año todo también va a tener que ver con la actuación en Copa Libertadores River no quiere repetir errores del pasado y la idea es que si River clasifica los octavos finales de la Copa Libertadores pueda contar rápidamente con refuerzos de jerarquía para encarar esa recta final de la máxima competición continental y Germán Pesela es uno de los nombres que está dando vuelta podría darse su arribo a mediados del año de este 2024 pero bueno es parte de los rumores que aparecieron en esta semana mañana por supuesto después de que se juegue el partido entre River y Gimnasia vamos a tener todo el análisis pospartido de lo que dejó este duelo por la fecha número 11 de la Copa de la Liga y bueno como siempre les digo aquellos que no estén suscriptos suscríbanse al canal porque ayudan muchísimo a este proyecto que hacemos con tanto cariño para todos ustedes no les cuesta nada simplemente tienen que hacer un clic en el botón de suscribirse y ya están suscriptos y bueno también tienen la posibilidad de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones con todos los videos nuevos que hacemos día a día para todos ustedes saludos y nos reencontramos en el próximo video del canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!